Te atrullaré con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor y te hice guiar Hoy te diré más de mil veces que te quiero Son tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Te diré más al Señor que nos mantenga unidos hasta en la otra vez DJ Mauricio Medina Este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias, tu cuerpo tu atraiga y tu sonrisa Más música Y menos balas Dime amor como podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Sé que no Te necesito a mi corazón Te necesito a mi corazón Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Sé que no Sé que no Es posible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Desde Imanacar Desde Imanacar, Estado Aragua DJ Mauricio Medina Poco a mi corazón Poco a poco Nuestro amor se está alejando Sin compasión A los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti De ti Y de mí Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus caricias Mi corazón No me enteré Como pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Todo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti En cambio En cambio yo Trato de evitar Que fuera la flor Que juntos sembramos Con amor Y mucha ternura Es la flor Que nos unió Que nos unió Como pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Se que no puedo Continuar Solo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Desde Santa Rita DJ Mauricio Medina Tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme No quiero molestar Ya estoy alto De tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento Como espesar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme A la fuga Comete de una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar O te voy a aventurar Hoy voy a darme A la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Mauricio Medina Me siento inquieto Con ganas de vivir Hay experiencias Que quiero descubrir Un beso afir No te me vuelvo a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme A la fuga Comete de una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar O te voy a aventurar Voy a darme A la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas DJ Mauricio Medina Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Desde Santa Rita Tengo al corazón Caotismo En dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber a cuál amor Le soy sincero Desde Maracá Viviendo un solo sueño Diariamente Estado Aragua En dos partes En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ya la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con el que tú No sabes de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A ratos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella El corazón me lo hereda Agua DJ Mauricio Me vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Es el más fascinante que te enamorró Desde Maracay Tuaragua Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Desde Santa Rita DJ Maudicio Medina Te serví solamente Para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta Para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado Tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto del juego Más salsa Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor Que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Más salsa He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya DJ Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Mauricio Medina Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Desde Santa Rita Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salga tu cuerpo Desespera mis ganas por ti DJ Mauricio Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Más salsa Todo me huele a ti Más música Menos balas Mis labios Mis manos Mis dedos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que duelo Porque todo me huele a ti Más salsa Más salsa Y en una última ocasión Que te lo digo Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diagos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Las panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar Y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier preso Voy a enterrarte Bajo un muro De silencios No te detengo Puedes estar Completamente Bien segura DJ Que con los años El dolor También segura Mauricio Medina Habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentro Desde Maracay No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Estado Arabia DJ Mauricio Ay quédate Quédate Para pensar y meditar Tienes tiempo Ay quédate Pero si cruzas Esa puerta Vida mía Yo te advierto Ay quédate Que voy a echarte De mi alma A cualquier preso Ay quédate Voy a enterrarte Bajo un muro De silencio Ay quédate No te detengo Te olvidaré Te extrañaré Ay muy adentro Ay quédate 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 conmigo Ay quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo Ay quédate Y aquí en mi hogar Nunca te ha faltado Tenduda Ay cariño Ay quédate Esta es la última ocasión Te lo pido yo de nuevo Ay quédate No destruyas este amor Porque el amor No es un juego Ay quédate Quédate Que es lo que pido yo Que es lo que yo deseo Ay quédate Quien diablo se ha llenado la cabeza Que paren los secretos Ay quédate Si decides marcharte de mi Tus decisiones respeto Ay quédate Pero si cambias tu idea Si te quedas conmigo Yo mi amor te prometo Ay quédate Y si aún sientes por mi te pido Quédate Desde Santa Rita H